Ahora quisimos interpretar el libro O Noche Santa. ¿Con qué furbón hoy brillan las estrellas? Es Noche Santa, pues Cristo nació. Vivió el mundo en errores y en tinieblas, mas al venir Cristo trajo la luz. Regocidaos pueblos y naciones, pues ver que llega nuevo día hoy. ¡Gracias! 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 Muchos índos tan hermosos. Este también se llama Florece una Rosa. Amén. 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 Amén.